El emprendimiento que tenemos con Cecilia, que es mi señora, y yo soy el señor de ella, empezó hace alrededor de nueve años, ocho o nueve años. Queríamos hacer algo en donde fuéramos los jefes nosotros y encontramos la sublimación. Sacamos de la impresora, lo ponemos uno arriba del otro y va a la plancha con calor. Y empezamos a hacer remeras, empezamos a hacer tazas sublimadas, empezamos a hacer ese tipo de cosas y después con el tiempo empezamos a dejar de comprar cosas que ya venían en blanco y que solamente estampábamos para empezar a estampar nuestras propias telas, coser, que tuvimos que empezar a aprender a coser. En el proceso fuimos descubriendo lo que en este momento estamos haciendo, que es sobre todo bolsos, cartucheras, ahora estamos tratando de trabajar también con telas recicladas. En los principios no sabíamos cómo llamarnos y nosotros no somos amantes de los gatos, de los animales en realidad, pero tenemos nuestro gato y queríamos ponerle gato y descubrimos que Neko significa gato en japonés y es un nombre conciso, bueno y implica que tener un gato en la marca, Neko Subli. Nos pueden encontrar en las ferias como la del Paseo de la Fuente en el parque y si no en distintas ferias de la provincia. Bueno y en nuestras redes también, arroba Neko Subli en Instagram, en Facebook y en TikTok.